¿Qué es el reclamos básicos? Si no es una baja de contrato, algo que no cumple ni con la Constitución Nacional ni con la ley de empleo de madre, la ley marco de empleo público, que establece que solo un 15% de la planta de nación puede estar en ese modo de contratación, porque es temporal justamente. Nosotros en vez de un 15% somos un 75% de los trabajadores que estamos en esta condición. Y como segundo reclamo era la cuestión salarial. Nosotros imagínate que hay laburantes que por 8 horas de laburo están ganando 2.500 pesos. Entonces era por lo menos un plus salarial de 1.000 pesos o de 100 pesos. Y no le dieron ni 1.000, ni 100, ni 10 pesos. A todo esto entran las paritarias, donde las paritarias nosotros recién las vamos a terminar de cobrar en enero 2012, lo cual para nosotros es prácticamente un aburro. Esta es una gran medida que se está llevando a cabo. Los compañeros de nivel central en Capital, en Anén, en Loma de Zamora, en San Martín, en La Plaza, en Tierra del Fuego, en Córdoba, en Santa Fe, Paraná. Es decir, en diversos lugares, todo el país, en todo el lado donde hay una agregación del Ministerio de Trabajo se está llevando una medida similar a la que tenemos acá.